Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy en la sección Viviendo en Alemania como cada viernes vamos a hablar sobre el tema de la custodia de los hijos después del divorcio. ¿Qué pasa con eso? La semana pasada hablamos sobre el divorcio, las diferentes formas de cómo ponerlo, qué hacer, si te has casado en Alemania o si te has casado en el extranjero, claro, por supuesto, a modo general. En ese video, por supuesto, dije que no iba a incluir lo que era el tema de la custodia de los hijos porque también es un tema un poquito amplio y no quiero que el video se me haga siempre demasiado largo, ¿verdad que sí? Pero entonces toca el día de hoy. Vamos a entrar entonces directo al tema. Varios preguntas se suscitaron también en el mismo video de que si era normal y común que aquí en Alemania la custodia de los hijos se le diera automáticamente a las madres como suele ser en muchos otros países. Bien, sí y no. Todo depende. En el estado alemán no se le da la custodia automática a la mujer simple y llanamente por el hecho de ella ser mujer y ser madre. No. Se atienden también a diferentes puntos. Por ejemplo, uno de ellos y el más importante es que va a depender si el padre acepta pues que a la madre se le dé la custodia absoluta de los hijos. Si el caso es el contrario, el padre no acepta y apela o mejor dicho durante el proceso de divorcio por medio de su abogado, él pues plantea que él quiere la custodia compartida de los hijos, entonces en ningún caso se le dará la custodia absoluta a la madre. Por lo general, lo que más suele suceder es que la custodia sea compartida. Tanto en el caso del cuidado de los hijos, que debe de ser entonces compartida pues en la pareja, como también en lo económico. Será entonces compartida. Vamos entonces también a tocar el tema, así que hay un poquito de refilón, sobre la manutención de la mujer y de los hijos tras el divorcio. Anteriormente había una ley que dictaminaba que el padre, o mejor dicho el esposo, tenía que mantener a la esposa después del divorcio todo el tiempo que ella durara soltera después del divorcio. Eso significa que la mujer recibía una manutención mensual aparte de la manutención de los hijos, simplemente por el hecho de ella haber sido su esposa. Y esa manutención él la tenía que pagar hasta que la mujer se volviera a casar legalmente. O se mudara pues con una persona. O sea, que fuera declarada que vive con una persona. Si la mujer tuviera novios o lo que sea durante todo ese tiempo, eso no contaba, el ex marido tenía que seguir pues manteniéndola, o mejor dicho pagándole una manutención. Que siempre, por supuesto, va a depender del ingreso pues mensual que tiene cada persona. La manutención, tanto de los niños como de la esposa, pues siempre, siempre va a depender de los ingresos mensuales de cada persona. No paga lo mismo de manutención un obrero, por ejemplo, que un médico, obviamente. Entonces siempre, siempre va a depender del ingreso mensual de la persona. Bien, hoy en día entonces ya eso no es aplicable. En la mayor parte de estados, aquí en Alemania, esa ley se abolió y los hombres ya no tienen que pagarle ninguna manutención a la esposa tras el divorcio. En la mayor parte de los casos. Sin embargo, tiene que seguir pagando la manutención de sus hijos como normal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el padre no quiere pagar la manutención? No la paga, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que sucede es lo siguiente, los casos por manutención de niños nunca caducan en Alemania, nunca. Si el padre no paga la manutención, ese dinero se lo va a ir acumulando y con el tiempo eso nunca se va a, pues, a caducar y él va a tener que pagar todo el dinero que no haya pagado. Ahora bien, cuando tiene dos o tres mensualidades que no ha pagado, lo que tú puedes hacer es, pues, hablar con Jungsam, que es la institución, pues, encargada de todo lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes en el estado alemán, y ellos van a iniciar un proceso en contra de esa persona. Si él no se reporta a Jungsam y paga su manutención, va a comenzar un proceso de demanda por manutención de los niños y a la larga, pues, esa persona puede incluso hasta llegar a la cárcel por el caso de no pagar por la manutención de sus hijos. En ese sentido, el estado alemán es sumamente fuerte. No se permite que ningún hombre deje de pagar su manutención y quede así tan campante. Ahora bien, ¿qué hace la mujer entonces durante el periodo que el ex marido no le paga la manutención a sus hijos? ¿Qué haces? Bien, lo que hace el estado es, en esos casos, que tú te tienes que reportar a Jungsam y ellos van a empezar a pagar la manutención de tu hijo, ¿ok? El estado va a comenzar a pagar eso y ese dinero se lo va a ir acumulando a tu ex. ¿Ok? Entonces, en el caso de la mujer y de los niños, no tienen que tener preocupación ninguna. La manutención de tus hijos va a llegar por una vía o por la otra. El que va siempre a quedar mal, pues, es el hombre, lamentablemente. Porque de una manera u otra, él va a tener a la larga, pues, que pagar ese dinero. Bueno, bien, entonces, siguiendo con lo que es la custodia de los niños, ¿en cuáles casos puede una mujer perder la custodia de sus hijos y que la custodia se le sea otorgada plenamente al marido? Bien, hay diferentes casos, sí. Y no tienen por qué ser necesariamente los más conocidos, como por ejemplo, que la madre tenga problemas legales, que la madre esté presa, etcétera, etcétera. Que incluso en muchos países eso ni siquiera es un motivo para quitarle la custodia de los hijos. En muchos países. Ahora, en Alemania, no. En Alemania, eso sí puede ser una razón, un motivo por la cual el padre apele y demande a la madre en cuanto a la custodia de los hijos y él la obtenga. Una de las razones por las cuales una mujer puede perder la custodia de sus hijos y que no lo saben muchas latinas que les ha pasado y luego se enteran que esto podía haber pasado cuando ya les sucede y ya le han quitado la custodia de sus hijos, es que el Estado alemán atiende para dar la custodia de los hijos, y atiéndase muy bien este punto, atiende principalmente con qué persona, con cuál de los dos el hijo está mejor atendido. En cuanto a lo educacional y en cuanto también a lo económico. Le voy a poner por ejemplo un caso para que entiendan bien. Tuve conocimiento pues de una persona hace ya muchos años que conocí. Ella era cubana, su esposo alemán. El esposo era pues médico. La chica no puso mucho interés en lo que era aprender alemán en su momento y cuando llegó el desenlace final del divorcio, el esposo obviamente demandó por la custodia total de sus hijos, o mejor dicho, tenían una cierta custodia compartida, por así decirlo, pero los niños permanecían con el padre. La madre tenía derecho a visitas. Así es como se manejan más o menos las cosas. ¿Por qué sucede esto? Bien, el Estado entiende y atiende que si la madre ni siquiera puede hablar el idioma que hablan sus hijos, como alemanes que son. Si la madre ni siquiera habla el idioma de sus hijos, no puede ni siquiera atender lo que son sus estudios. Ayudarlos en tareas, ayudarlos por ejemplo en lo que es a un médico, llevarlo a un médico, atención en general. Aparte de eso, la madre no tiene los medios económicos, si usted no tiene ningún trabajo, nunca ha trabajado, no tiene ningún ingreso. Y la idea que usted tiene cuando se separe de su pareja es, pues, depender del Estado, mal vivir, es a lo que le dice el Estado a esa clase de situaciones, y el esposo tiene el poder económico y la quiere demandar a usted para obtener la custodia de sus hijos, eso va a suceder, lamentablemente. Entonces, dado la cantidad inmensa de casos que suceden así, y que tantas latinas han perdido la custodia de sus hijos de esa manera, lo que yo le recomendaría primero que nada, si usted me está viendo y está pensando en separarse de su pareja actual, comience a atender las cosas que son realmente importantes para que no le puedan quitar de modo alguno la custodia de sus hijos. Eso es, primero y principal, usted tiene que aprender el idioma, usted tiene que demostrar que usted es totalmente capaz de desarrollarse sola en esta sociedad que puede integrarse tanto usted como también sus hijos en esta sociedad donde usted vive. ¿Ok? Ese es el primer punto. Si usted demuestra que usted es una persona, pues, independiente, que se puede desarrollar completamente sin la ayuda de ninguna otra persona, usted ya tiene la mitad del camino ganado. ¿Ok? Otra cosa que usted también tiene que tener muy en cuenta si estás en esta situación es que inmediatamente tienes que ponerte en contacto con un abogado. Ya dije en el video anterior que usted tiene derecho a un abogado del estado, no del estado, sino pagado por el estado, y vas a buscar entonces con ese chain o con esta carta que te van a dar, pues, del juzgado, esta carta se dan, por lo general, en los estados, en los juzgados, pues, de todas las ciudades que usted va a recepción, le dice que usted necesita, pues, una ayuda, un chain, se llama eso, para un abogado, y ellos le van a referir, primeramente, a un consejero, le va a preguntar cuál es su caso, por qué lo necesitas, y, pues, visto el caso, ellos te van a dar, pues, la hoja, y con eso, perdón, vas a ir al abogado de tu elección. Si usted está en un proceso de divorcio o de separación, nunca, nunca, nunca deje de poner un abogado. Esto le pasa a muchísimas latinas que dicen, no, pero si él va a poner el divorcio, yo lo voy a dejar así, voy a dejar que él haga el proceso de divorcio, y como yo no tengo dinero, yo no trabajo ahora mismo, yo no puedo buscar un abogado, porque no saben que el estado le puede otorgar un abogado. Entonces, dicen, no, yo lo voy a dejar así, él va a poner el proceso, él lo va a pagar todo, yo voy a dejar que él lo haga. No, no pueden permitir que eso suceda, porque usted no conoce sus derechos, usted no se sabe defender, usted quizás ni siquiera conozca bien el idioma, y su pareja puede que no tenga tan buenas intenciones, y a la hora del divorcio, en cuanto al proceso, usted va a quedar muy mal parada. Entonces, usted necesita, de pleno derecho, tener un abogado. Poner un abogado, muchísimo más si ustedes tienen hijos en común, ¿ok? Jamás, jamás, jamás entren en un proceso de divorcio, ni firmen ningún papel, si no tienen un abogado que, pues, controle lo que usted está haciendo, lo que usted está firmando. Otro caso también muy famoso, que se ha dado muchísimo, con muchísimas latinas, es eso. Que como no tienen, pues, abogados, tampoco tienen mucho conocimiento del tema, tienen ya la cabeza, pues, llena, están jartas, en buen dominicano, pues, de su pareja, y lo que quieren es verse libres de esa situación, pues, engorrosa que están viviendo, le firman cualquier tipo de papel y documento a su ex, él le dice, fírmame aquí para que salgamos de esto, y ella lo hace, sin saber exactamente qué hay en ese papel, incluso, si usted hablara un poco alemán, el lenguaje, pues, de derecho, siempre, siempre, siempre es bastante rebuscado, y usted, en muchas ocasiones, puede que no entienda lo que esa palabra significa exactamente, no lo hagan, no lo hagan, porque después que ya usted firmó un documento, por mucho que usted apele después y diga, yo no sabía lo que ahí decía, no se le va a tomar la apelación, porque se supone que usted, una persona adulta, nunca debe firmar un documento que no sepa lo que dice. En ese documento, en muchas ocasiones, me he encontrado también con muchos casos también cuando estaba, pues, trabajando en la oficina de, de abogado, donde, pues, hice yo mis prácticas aquí. Encontramos, por ejemplo, bastantes casos de mujeres que le firmaban papeles donde renunciaban a la manutención de ella y de sus hijos, papeles donde ellas renunciaban a parte, pues, del patrimonio económico del marido. Había incluso, conocí el caso de una chica que la suegra, la mamá del marido, le tenía a ella un fideicomiso, era una familia, pues, admirada, y la chica era una chica cubana y ella no tenía la menor idea de cómo funcionaba nada, como es normal, y la madre del esposo le puso a ella como esposa de su hijo un fideicomiso mensual donde ella le depositaba dinero todos los meses, eso era para sus gastos, etcétera, etcétera. La chica nunca se enteró, nunca lo supo. Y su pareja, pues, su marido era quien recibía y administraba ese dinero. Ella se vino a dar cuenta cuando puso el abogado, yo la conocí a ella, pues, a modo personal y la ayudé, pues, a conseguir un abogado bueno que la ayudara en ese caso. Y, en ese sentido, pues, en el proceso fue que se dieron cuenta que ella tenía una cuenta que ella nunca manejó, que ella nunca conoció y el marido era quien sacaba y metía dinero constantemente. Ella, él quería que ella le firmara un documento, gracias a Dios que no lo hizo, donde ella renunciaba a ese fideicomiso que la suegra le pagaba. Y casos como esos se dan muchísimo, muchísimo por estos lados, mis amores. Entonces, no confíen plenamente en que su pareja, por muchos que se quisieran en el momento en que comenzaron y se casaron. Cuando un divorcio viene, nada es bueno. Todo es malo, todo el mundo olvida todo lo bueno que ha pasado y cada uno trata, pues, de tirar de su lado. Si usted está en un proceso de divorcio y tiene hijos con esa persona y tiene cosas que perder, no vaya a un proceso sin poner un abogado, ¿ok? Porque no es obligatorio a usted, no le van a dar la custodia de sus hijos de pleno derecho porque sí, siempre y cuando, pues, usted la pida y la ve, ¿ok? Entonces, eso es algo muy, muy delicado. ¿Ok, mis amores? Yo espero haber ayudado, pues, en este sentido a arrojar un poquito de luz a tantas personas que, pues, no saben exactamente, pues, qué pueden hacer en estos casos. Decirles también que cualquier cosa que me quieran preguntar, bueno, lo pueden dejar dicho aquí debajo en los comentarios y ya será, pues, hasta la próxima. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!